El estreñimiento es un trastorno digestivo común que afecta a las personas de todas las edades. Su característica principal es la dificultad en la evacuación de las heces. Esta situación puede ocasionar que una persona tenga que esforzarse mucho a la hora de evacuar, lo que puede generar problemas adicionales como las hemorroides. Algunas de las principales causas de esta afección suelen ser la mala alimentación, ingesta insuficiente de agua, falta de actividad física, debilidad en los músculos abdominales, el hábito de defecación irregular, estrés, hemorroides, ingesta de algunos medicamentos y abuso de laxantes. Además de la dificultad para evacuar, otros síntomas comunes del estreñimiento suelen ser hinchazón en el abdomen, acidez estomacal, pérdida del apetito, dolor de cabeza, acné, pulseras bucales e incluso depresión. El estreñimiento es una condición que suele ser frustrante y en ocasiones dolorosa. Es por eso que es importante darle la debida atención una vez se empieza a experimentar. Te invitamos entonces a ver en este video los mejores remedios caseros para eliminar el estreñimiento y mejorar la funcionalidad del aparato digestivo. Jugo de limón El jugo de limón es uno de los tratamientos más simples y efectivos para tratar el estreñimiento, ya que estimula la actividad del aparato digestivo haciendo posible que se movilicen las heces. Mezcla el jugo de un limón en medio vaso de agua tibia. Añada media cucharadita de sal de mesa y una cucharadita de miel a la mezcla. Esta preparación debe beberse preferiblemente en ayunas, pero también puede tomarse en las tardes con el estómago vacío. Este remedio debe tomarse todos los días hasta experimentar buenos resultados. Aceite de ricino El aceite de ricino estimula y mejora la función del intestino delgado y grueso. Simplemente tome una o dos cucharaditas del aceite de ricino con el estómago vacío. Este es un tratamiento sumamente efectivo, pero el sabor del aceite es un poco fuerte. Si desea matizar el sabor de este, puede mezclar el aceite con jugo de naranja o cualquier jugo de frutas sin azúcar. No se recomienda usar este tratamiento más de una vez por semana. Miel. La miel es altamente beneficiosa para aliviar el estreñimiento ya que actúa como un laxante suave. Debe consumir dos cucharaditas de miel tres veces al día. También puede mezclar una cucharadita de miel y jugo de limón en un vaso de agua tibia y beber la mezcla cada mañana con el estómago vacío. Linaza. La linaza o semilla de lino tiene muchas propiedades medicinales, junto con una gran cantidad de ácidos grasos, omega y fibra. La linaza también tiene propiedades laxantes que pueden ser muy útiles en la curación de los casos leves o muy graves de estreñimiento. Mezcle una cucharada de linaza en un vaso de agua y deje reposar durante dos o tres horas. Beba el agua todos los días antes de acostarse. Por la mañana notará la diferencia. Ciruelas pasas. Tres ciruelas pasas contienen 4 gramos de fibra. Esta por supuesto es muy importante para mejorar la eficiencia de los procesos del aparato digestivo. Para aliviar el estreñimiento puede comer unas 6 a 12 ciruelas al día como un snack. También puede poner a remojar en agua varias ciruelas por un día y luego beber esta agua. Haga esto todos los días hasta notar buenos resultados. Uvas. Las uvas contienen fibra que ayuda a producir movimientos intestinales regulares. Como un pequeño racimo de uvas de cualquier color todos los días. También puede beber medio vaso de zumo de estas. Otra opción es poner de 10 a 12 uvas sin semillas a hervir con leche. Este remedio particular funciona muy bien para los niños pequeños que tienen estreñimiento y para prevenir futuros episodios de este. Espinaca. La espinaca es muy buena para el tracto digestivo, especialmente cuando se está sufriendo de estreñimiento. La espinaca cruda tiene varios componentes que pueden limpiar, reconstruir y regenerar todo el tracto intestinal. Para eliminar el estreñimiento con la espinaca, debe comer varias hojas de esta en el día. Si tiene estreñimiento severo, haga una mezcla de medio vaso de espinaca en medio vaso de agua. Licúelas y beba esta dos veces al día hasta notar buenos resultados. Melaza. La melaza es uno de los mejores laxantes naturales que existen. Coma una cucharadita de melaza antes de ir a la cama. Si gusta, puede mezclarla con leche o jugo de fruta o jugo de ciruela. Si el problema persiste, aumente la dosis de la melaza a una o dos cucharadas. Otra forma de consumirlo es mezclar dos cucharadas de la melaza con una cantidad igual de mantequilla de maní y comerla en la mañana. No consuma esta más de tres veces por semana. Hinojo. Las semillas de hinojo son muy útiles para el tratamiento de problemas como la indigestión, distensión abdominal, estreñimiento y colon irritable, ya que fomentan el movimiento intestinal. Tome un frasco de semillas de hinojo y hácelas en un sartén sin añadirles nada. Haga un polvo triturando las semillas con una máquina de moler o una licuadora. Añada una cucharadita de este polvo y mézclelo con una taza de agua tibia y beba la mezcla todos los días en ayunas hasta experimentar buenos resultados. El polvo restante debe guardarlo en un frasco y almacenarlo en un lugar fresco. Usted puede usar uno solo de los remedios sugeridos o mezclar un par a la vez. Todo depende de su gusto personal. Las siguientes son unas recomendaciones adicionales para evitar el estreñimiento en el futuro. Consuma de 1 a 2 litros de líquido al día. Puede ser agua o jugos naturales. Incluya en su dieta alimentos ricos en fibra como avena en hojuelas, pan integral, arroz integral, palomitas de maíz, salvado de trigo, manzanas, bananos, peras, mandarinas, nueces, almendras, brócoli, papas, espárragos, remolachas, champiñones, zanahorias y lechugas. Disminuya o evite el consumo de alimentos fritos, procesados, refrescos, bebidas azucaradas y alcohólicas. Haga ejercicio de 20 a 30 minutos por lo menos 3 veces a la semana. Siga estos consejos y aplique los tratamientos que le hemos sugerido para obtener resultados. En menos de una semana debería haber una notable mejoría. Sin embargo, si esta condición persiste o empeora, le recomendamos recurrir al médico. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que lo compartieras. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas viendo más contenido como este. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás links directos. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.